Una Europa fuerte y unida fue la petición del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante su visita a la localidad alemana de Hannover. Ante la atenta mirada de la canciller alemana, Angela Merkel, el mandatario estadounidense, aseguró que una Europa próspera beneficiará a todo el mundo. He venido aquí, al corazón de Europa, para decir que los Estados Unidos y el mundo entero necesitan una Europa fuerte, próspera, democrática y unida. Obama también subrayó la importancia del proyecto europeo al que calificó como uno de los mayores logros económicos y políticos de la historia moderna. Más de 500 millones de personas que hablan 24 lenguas en 28 países, 19 de ellos con una moneda común en una Unión Europea, continúa siendo uno de los mayores logros políticos y económicos de la época moderna. Durante su estancia en la ciudad alemana, Obama visitó junto a Merkel la Feria de Tecnología Industrial de Hannover, de la que este año Estados Unidos es país invitado. El encuentro, que reúne a más de 5.200 expositores de 75 países diferentes, es una cita profesional imprescindible tanto para trabar y renovar acuerdos entre empresas como para entrever las tendencias de futuro de la industria.